Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu oriente Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera